Día a día la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un cabello hermoso hasta el final del día. Tu Head & Shoulders de siempre en una nueva presentación. El Super Sachetón tiene triple contenido y cuesta solo un sol treinta.